Bueno, pues vamos a comenzar la hora de prensa de este nuevo estudiante de escadeta de nuevo, con el entrenador visitante. Doctor Blanco, por favor, todos los encuentros. Bueno, por supuesto, darle la enhorabuena al estudiante por la victoria, pero también dar la enhorabuena a mi equipo por luchar contra tantas y tantas adversidades hoy en el último cuarto especialmente y estar igualados en el marcador hasta prácticamente los últimos minutos. Por lo tanto, creo que ese es el camino para conseguir la salvación y espero que nos respeten un poquito más en esos momentos finales. Bueno, el partido creo que hemos conseguido, sobre todo en el primer cuarto, romper un poco el ritmo con las alternativas defensivas. Creo que hemos conseguido que no se sintieran cómodos, que los tiros no fuesen especialmente sencillos y hemos estado en el partido. Con el partido más o menos controlado en guarismo, sí de muchos puntos, no somos un equipo que estamos siendo consistentes en defensa, pero sí que con marcador igualado, con alternancia de anotación y encontraron con mucha facilidad a Sasa en posiciones muy cómodas para él. Creo que hemos hecho una muy buena lectura de su defensa, especialmente, como te digo, en la primera parte. En la segunda hemos tenido un momento de fraqueza también en el rebote ofensivo. Yo creo que en el tercer cuarto el equipo ha estado ahí con las dudas de otros inicios, pero creo que nos hemos repuesto perfectamente y hemos llegado a un último cuarto, Yo siento que la verdad es que esto es muy cabreado, porque creo que yo siempre discuto lo mismo. Yo creo que los criterios siempre tienen que ser lo mismo, siempre tienen que ser lo mismo para todo el mundo, exactamente igual. Si dejamos meter manos, dejamos meter manos. Si no las dejamos, no las dejamos. Y obviamente, yo creo, bajo mi opinión, que ha sido una fantástica defensa de estudiantes en el último cuarto, especialmente en línea de pase, especialmente con situaciones de bote, de fintas al valor y tal, pero tenemos que seguir ese mismo criterio. Yo creo que no se ha seguido ese mismo criterio. Que un equipo que está presionando, que está apretando, que lo está haciendo muy bien, no llega al bonus, a mí me parece que algo se está haciendo mal. Yo creo que algo se está haciendo mal. Pero, como si perdemos y criticamos a la bola arbitrar, puede ser que somos de malos deportistas o antideportivos o malos perdedores, pues tenemos que aguantarnos, pero evidentemente tengo que quejarme, porque es la única manera que tengo de expresarme y desahogarme un poco, y de esta manera. Hay a otros que los echan del campo o se montan tan ganas. Pero bueno, creo que debemos seguir trabajando, creo que debemos seguir en esta línea, debemos seguir creyendo en nuestras posibilidades. Yo creo que el equipo ya ha demostrado que tiene carácter, hasta, ya te digo, prácticamente dos minutos, y hay que seguir creyendo en que lo podemos conseguir. Y estamos en la misma situación, con un partido menos, próximo partido en nuestra casa, y necesitaremos de toda nuestra afición para conseguir una victoria que nos dé esa salvación. ¿No te preocupes? Muy bien. ¿Preguntarte por cuáles son las acciones en concreto? ¿Qué áreas que te refieres? Bueno, yo creo que, sobre todo en el traslado de balón, en las situaciones, no del picarro, porque creo que lo ha hecho muy bien, se ha saltado el camino en el show, pero sí en penetraciones y ayudas laterales, sobre todo. Yo creo que, y una en concreto, hay una acción de baila, de un picarro, en el que llega ayuda lateral de Yagora, si no me equivoco, debajo del aro, que le saca de la línea de aro. Y, si no me equivoco, íbamos 76-76, o 76-78. 78-76. Y es una acción muy importante, muy importante. Yo creo que, de verdad que es muy difícil, quiero explicarme bien, porque creo que los árbitros de acción no lo ven muy complicada, pero tú tienes que permitir, si permites eso, que a mí es lo que me gusta, a mí me ha parecido fantástica la defensa de acción, porque ha habido criterio defensivo, ha habido intensidad, agresividad, pero es que tienes que dejar eso, porque luego vienes, defiendes, y hay un rocecito, y te os pitan una falta, hay otro rocecito y otra falta, hay un contacto, flopping, y luego cada acción mirando al banquillo, a ver si hacemos algo, no sé, no sé, yo creo que te vamos a estar todos en una misma línea. Yo creo que el criterio debe ser el mismo, y yo me empeño en decírselo a ellos, que mantengan el criterio, y si hay una acción en la que un jugador agarra a otro, en el primer movimiento, en el primer movimiento del sistema, y lo agarra, ¿qué pista falta? Porque si no, no me deja llegar con un buen timing al final, evidentemente no saca ventaja directa, pero me impide llegar a mi timing, a mi bloqueo que quiero hacer al final, a mi balón interior, entonces yo estas cosas son las que prefiero, evidentemente no ha sido aquí esto un robo, ni nada por el estilo, ni mucho menos, yo tengo clarísimo que nadie quiere que ningún árbitro viene aquí a que pierda el Cáceres, pero es que nos confunden, nos confunden, confunden a los jugadores, ahora estas manos valen, a estas manos no valen, ahora esta posición sí, ahora esta no, ahora esto sí es deportivo, ahora esto no, yo lo que quiero es que vayamos todos en la misma línea, porque así salimos todos beneficiados, creo que al menos me he expresado más correctamente y se me ha entendido bien lo que quiero decir. En cuanto a la relación del equipo, un poco no sé si te quedas con ese empate, que en el equipo no se ha venido nunca abajo, que está peleando, no sé, lo que se dice perder con o no, no sé si te quedas un poco también con eso. Sí, pero ahora mismo perder con honor no nos vale, pero sí, y lo agarraré, y se lo mostraré a ellos, y les mostraré cómo lo han conseguido, y les mostraré que venir aquí al WICI a jugar contra estudiantes, que es que me hace mucha gracia, no, es que estudiantes están mal, pero qué va a estar mal, pero si tiene una plantilla increíble, lo que pasa es que tiene una exigencia brutal, tiene un nivel de exigencia aquí, es increíble, pero nadie puede decir que esto es una mala plantilla, esto es un equipo fantástico, que en cuanto están sueltos, cuando están cómodos, en cuanto se sienten un poco liberados, me parece una plantilla increíble, una plantilla para competir con cualquiera de la liga, si alguien me dice a mí que estudiantes es un equipo que, bueno, ha tenido sus dudas, como tienen todos, entonces me siento muy orgulloso de que hayamos estado muy cerquita, muy cerquita, por segundo año, muy cerquita de conseguir una victoria aquí, y hay que agarrarse a ellos, yo me voy a agarrar a ellos, desde luego que me voy a agarrar, pero evidentemente aquí solo vale la victoria, pero insisto, estamos exactamente igual, con un partido menos, seguimos por delante. Y ya dos preguntas, el preguntarte por los aficionados que han acudido aquí al Wiking, y luego también el calendario, tres partidos, ¿cómo ves un poco este final? Bueno, nuestra gente es increíble, siempre intenta venir a los viajes que puede, por desgracia no puede venir a muchos, son viajes muy largos, pero aquí a Madrid siempre acude un buen número, yo creo que hoy, saldrán de Gustavo igual que yo por la derrota, pero saldrán orgullosos porque el equipo lo ha dado a todos, y agradecerlo, solo que espero que los que hayan sido hoy se multiplique por 10, por 20, el próximo día en el multiusos, porque es nuestro partido, es nuestra casa, y lo necesitamos a todos, y el calendario, el calendario es brutal, es brutal, todos tenemos un calendario muy difícil, muy complicado, nosotros tenemos Coruña, Melilla afuera, y Valladolid en casa, todo el mundo jugándose, puesto de play-off, y Melilla, pues bueno, nunca ha sido una cancha fácil para nadie ir allí, pero bueno, todo pasa por creer que nosotros podemos conseguir, que podemos conseguir esa victoria, que nos dé ese aire para llegar a las dos últimas jornadas, con una mejor cara para conseguir el objetivo, que de verdad, mantenerse en Aleboro, yo lo entiendo, estamos aquí, pero mantenerse en Aleboro, llevo 10 años, y creo que casi nunca ha estado tan caro como esta, es realmente difícil, difícil, difícil. Muy bien, muchas gracias, y suerte para los play-offs. Gracias. 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 Bueno, en primero, evidentemente estamos muy contentos, felicitar a los jugadores por el trabajo que han hecho, no solo durante el partido, sino que creo que es reflejo durante toda la semana, que hemos conseguido estar muy centrados, y con una muy buena dinámica de trabajo, y es verdad que veníamos de una situación de haber perdido la semana pasada contra el Bacete ahí en la prórroga, y hemos estado trabajando. Seguro que todavía tenemos carencias, cosas que mejorar, como es seguro el tema del rebote defensivo, donde tenemos que implicar más a todos los jugadores, pero evidentemente estoy especialmente contentos, porque probablemente las últimas defensas han sido especialmente empiezas, especialmente buenas, ¿no? Para nosotros el partido se ha planteado un tema de control del ritmo del partido, donde ellos desde el principio han intentado frenarnos mucho con esa defensa de ajustes, y no se ha costado entrar en un partido, pero una vez que hemos empezado a poder correr y empezar a tener unas posiciones de ataque más claras, hemos puesto esa brechilla en el marcador, en torno a los 8 o 10 puntos, que hemos sido capaces de mantener hasta la última parte del último tercero del partido, donde se han ido acercando poco a poco, creo que probablemente consecuencias de esos rebotes que comentaba antes, pero finalmente creo que también hay que valorar la respuesta del equipo, cuando han empatado y tras el tiempo puerto ellos han mostrado carácter y hemos sido capaces de dar buenas defensas, controlarlo y a partir de ahí correr. Me gustan mucho, por ejemplo, los últimos momentos del partido, las últimas posiciones, donde además hemos compartido mucho valor, y esto creo que está bien, creo que es de valorar. Y, bueno, si me permitís 30 segundos, felicitar un poco a los cadetes, tanto a las chicas como a los chicos, que se han clasificado a Campeonato España, a ellos, a ellas, a sus familias, que esto es trabajo de ellos, y evidentemente a los entrenadores, como también a Juan, responsable de esto, y también al Eva, que se nos ha metido ahí en el play-in para ascender a la plata, y esto es responsabilidad de los entrenadores, incluido Sergio, y en todo esto un abrazo muy fuerte a Pancho, que también tiene parte que ver en esto. ¿Preguntas? Bueno, Alberto, ¿llega un calendario ahora? ¿Llega Valencia? ¿Llega un post en casa? ¿Ahora el partido clave? ¿El viernes? ¿El partido más difícil? Sin duda alguna. O sea, como entrenador no te puedo dar otra respuesta. El partido clave es el próximo, y lo demás es que todavía no alcanza a verlo. Porque si no tengo que coger mucho ayer, porque no solo eso, sino que después es ir a alguien fuera y ya hay una cosa que se llama ahí play-off, ¿no? Entonces, evidentemente, el partido importantísimo para nosotros es Valencia, objetivo, hacer buen baloncesto, jugar buena defensa y ser competitivos, ¿no? Más allá de todo lo que pasa. Evidentemente, tenemos en mente con su victoria, que es lo que todo equipo tiene que intentar, y en una cancha difícil. Así que, sí, el próximo partido es el más importante de todos. Hola, Alberto. Enhorabuena por la victoria. Yo te quiero comentar sobre el partido, que estuvo así, de diferencia entre 8 o 10 puntos. Si bien es cierto, como comentaste, que en el último cuarto la paceta defensiva fue clave. ¿Queréis que esto se mejore en los 40 minutos? Créeme, créeme que es así, coincido totalmente contigo. Es algo que creo que hemos estado trabajando toda la semana. Poner un poquito más el foco en la defensa. Yo creo que el equipo con los jugadores que tenemos evidentemente tiene capacidad para anotar desde muchas posiciones. Tiene tanto del balón interior como las situaciones de bloqueo directo o en el catch and shoot. En esto estamos bien, ¿no? Y además me gusta, porque además veo a los jugadores a la compartiendo el balón. Y luego cuando corremos, pues ya ni te cuento, ¿no? Evidentemente, entonces, todo nuestro trabajo tiene que ir muy focalizado a concentrar el equipo en un aspecto defensivo y a focalizarles ahí. ¿Y ya la última? ¿Cómo se encuentra Rubén? Bueno, Rubén ha tenido ahí una pequeña molestia en una acción de rebote, ¿vale? Y que ahí ha notado ya la molestia en la rodilla. Y aunque ha seguido jugando y ha incluso metido ese triple en ese momento, ya ha notado que no podía seguir. Con lo cual, bueno, tenemos que esperar a hacer la valoración mañana que entendemos que haya un diagnóstico médico lo antes posible para conocer realmente el alcance de esto, ¿no? Enhorabuena por la victoria. Gracias. Te quería hacer dos preguntas. Preguntarte por Kevin Larsen, que veíamos que se tocaba la espalda, que ha vuelto al parquet, ¿cómo está ese tema? Y sobre el objetivo que tiene el equipo, buscar el factor cancha, clasificarse para los play-offs, partido de Valencia... Bueno, mira, sobre Kevin, evidentemente, el baloncesto hoy en día es una opinión mía a los jugadores interiores que castiga mucho porque el nivel de contactos es muy alto cada vez, cada vez se exige más físicamente al jugador y esto, lógicamente, pues tiene sus consecuencias. Con lo cual, es normal que un jugador salga con golpes y salga con dolor, ¿no? Esperemos que no sea absolutamente nada más, no nos ha manifestado nada y, evidentemente, esperemos que pueda estar ya para el martes a hacer buena semana porque cada vez es más importante. Es un jugador muy importante para nosotros, ¿vale? Y con respecto al tema del próximo partido, vuelvo a decirte lo mismo. Ya me gustaría a mí tener la capacidad que tenéis vosotros de pensar en tres o cuatro semanas adelante. Créeme que en mi mente ahora mismo esto es imposible. Yo solo pienso en Valencia, a ver cómo somos capaces de atacar a Valencia, cómo somos capaces de defender todo su potencial y poco más. A partir de ahí, lo que venga, vamos poco a poco. Todo ese objetivo para nosotros, y además esto lo digo totalmente convencido, es paso a paso. No sé dónde llegaremos, pero claramente solamente ahora pensamos en Valencia. Gracias.